Aaaa, 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 ruina Ay, que pasa chavales, estamos aquí en Forna y con... Dios y yo Bueno, vamos a ver Estoy muy bajo, eh Que se llama mi hermano ¿Cuál eres tú? Venga, coge esto ¿Por? ¿Qué? No te entiendo nada Que ya tienes que cambiar el inicio ¿El inicio? ¿Qué dices? Que ya tienes que cambiar el inicio cuando empiezas un vídeo ¿Y qué pasa chavales? ¿Por? ¿Por? O sea, me está petando... El huevo derecho, tú, porque lo he puesto a tope para escucharte Vamos Bueno, pues vas a llegar con tu tiempo ya Mañana si me ves con... Con los oídos sangrando es por esto, eh Pa' que te escuche Eh, esto es todo falso, eh Joder, voy a bajar un poquillo Que no sé si es... Que no sé si es... Toma, eh... No ¿Has dado tú el portal? ¿Has dado tú? ¿Has dado tú? ¿Has dado tú? Ah, es difícil No Para terminar la presión Juan, que ha hecho una muda bailando Bailar Una muda Uff Aja, 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 aja Chete No sé qué me ha pasado hoy, eh Que no maten Una ballena Conocés a la madre del topo? Si, topo tu madre Pues no No entres No entres, no entres, no entres por aquí, eh Que hay una trampa Aquí no ¿Y qué? ¿Y qué pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué pasa? Pues te mata ¿Esto te lo estás comprando? No ¿Esto? ¿Esto? Mira, mira, había escuelas acá abajo, eh No entres, no entres No entres ¡Toma! ¡Scrack! ¡Scrack! ¡Bumpa! ¡Eh, tú vender! ¡In B! ¡Nye! ¡Gro! ¡Nale! ¡Scrack! ¡Horba! ¡Scrack! ¡Proviendo! ¡Scrack! ¡Nale! ¡Scrack! No, César, no te metas, con Juan, César, ¿te vas a tirar a la gente? Eh, no, 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 no. No, 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 no Enterraos Habitación Habitación ¿Qué tío? Es que Hago el... Madre mía, tengo que hacerlo tío Tú no usas pequeñas, ¿no? De pistola, ¿no? No No, mejor no Dejo esto tío Y arranca mientras tanto el camión Uy, el avión No Que nos tapan Toma Vámonos Vete No, tu piel me queda ahí Quieres ver algo épico Pero épico, épico No, ahí no, ahí ya no hay Mira, que le dé un tiro así Al avión ese Al avión ese Ah, pues no Tú, qué haces No estoy ahí Espera, 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 espera Baja un poquillo Que me voy a tirar A ver si caigo en el yuyo A ver, a ver, a ver Pero no te muevas tío No, baja, baja, baja Un poquillo, un poquillo Vale, ya estoy Arranca Esto no está looteado Pero bueno Agua Agua Mira, mira Mira, atento Creo que Por Aquí Hay gente No Que no hay gente tío ¿Y si vamos a por ellos? Esto no me jodí Tú, eh, uno, uno juega tío Madre mía tío Madre mía tío Ay, que me quito vida y todo No, no, no Que digo que dame medianas de franco y de todo Anda, que tengo 76 solo No tenía nada Tú, Pimpi Que de medianas no tenía Ni pollas Pimpi ¿Y ahora qué hacemos? Eh, mira Ah, mira En 201 201 Qué gente 201, eh Sí, sí Hay uno ahí, eh Qué, mira Si tú quieres Por aquí No entiendo Y por qué ahora Me dejó una Una ¿Muerto? Alta 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 Toma Mi Una Un No me has dejado una mierda a ver si me dejan en paz ya coño sí sí toca pelotas todo hay un avión esto por ahí vale pero el franco legendario es mío vale 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 yo te uíba vale cuántas medianas tienes tú ¿Eh? 200 200 balas ¿Y de Franco? 57 Vale, vale, ve para allá que hay gente Tiraros el kilorina No, no, que hay gente ahí No sé a quién le he dado a 105 Vamos al punto, Juan, vamos al punto Nos tiramos en tiro Ahí hay un avión, tú, ¿eh? Lo cojamos y a tomar Lo conduces tú, que a mí se me lo tomará Que no, macho Que pesado eres Tú cuenta, bueno Jorge, ya te lo quiero comer, ¿eh? No Pero si estamos aquí en el punto, no sé por qué vamos a utilizar No, 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 no utilices esto Es tontería, tío Pero si estamos aquí No No Que luego Juan ni lo va a salir Tú, Juan, sube dos, ¿eh? Si ganamos Sí Ya, 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 pero todavía no cante victoria, ¿eh? Juan Si ganamos Juan, una cosa ¿Soy yo? ¿O es que ya el fusil de rapaz lo han quitado? Ya lo han quitado Ay, me va a quedar tonto, tío Ay, me va a quedar tonto, tío Ay, me va a quedar tonto Ay, me va a quedar tonto Ay, me va a quedar tonto Uy, de todo mundo Tú, tío, qué mala suerte tengo, tío Delante de mi cara sale uno, tío Tú, tío, este juego es una puta mierda Y encima con zombies de mierda, tío ¡Fuera! ¡Qué normal! Hay gente, tú, aquí Mucho Joder, si este estaba... estaba un poco chetao Un poco de vida para hacer una misión de juego Aquí hay un mini escudo, cógetelo Pero yo me bajaría ya, ¿eh? Vale, colócaselo a Juan Juan, que mi hermano... Cuidado, eh, eh, arriba ¡Pero que viene más gente, tú! ¡Que te calles! ¡Muerto! Muy buena... ¿Tú me puedes dejar botiquín? O algo, tío Me he quedado atribuida Fogata, 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 tú Fogata, fogata, fogata Fogata, fogata Haz una puerta por atrás Una puerta por atrás Por atrás, haz una puerta por atrás Que nos curamos Ya está, ya está, ya está Ya está ¡Mete, mete, mete! Dale Dale Ponnoslo de dónde están, eh Y tú Eh, que mosquera No, que mosquera No, no Que mosquera No Sí No Disparo, maldito Disparo Disparo, maldito Disparo 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 Dios Con el axe Quiero Vamos Disparo 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 Y yo estoy en el punto Y yo Y yo a mi como me le acabo Vale ya está ya no vamos a ¿Dónde está tío el maricón? Yo creo que no Es que te entiendo Yo como me lo acabo Eh en la casa en la chale En la chale En la chale En la arma Yo le he dado uno eh Los putos zombies de los cojones tronco Que puto Si nos dejan en paz ya coño ¿Dónde están? Juan tienes materiales Que mi hermano no Ese era imposible de matarle ¿Qué no? La roca no Tengo dos lanzaderas Me ha gastado una Me ha gastado una Mata uno Bueno suscribiros Dale a like Hasta pronto Adiós Adiós